Durante la alfombra roja y premier de la cinta 20añera Divorciada y Fantástica, su protagonista Paulina Goto se mostró emocionada y en exclusiva para Arriba el Telón TV, compartió su sentir al respecto. Muy bien, muy emocionada, con muchas emociones a la vez, estoy feliz porque se estrene y a la vez ya siento que se va a acabar y me da tristeza también, pero pues nada, invitar a toda la gente a que no se pierda esta película, que de verdad es un proyecto maravilloso, estoy segura que les va a encantar, que se van a emocionar, que se van a divertir, ojalá lo disfruten tanto como nosotros. Sobre el personaje que interpreta, esto fue lo que nos dijo. Exacto, la verdad que hace rato platicaba con otros compañeros y les decía que es un proyecto que yo le dedico a todas las personas que todavía no se atreven a vivir la vida de sus sueños, a ser ellos mismos, a salirse del molde y a ser los dueños de su vida, que creo que es lo más bonito y lo más llenador. Finalmente, nos compartió que está orgullosa de pertenecer a dos grandes proyectos en este momento de su vida, Vencer el miedo y Veinteañera Divorciada y Fantástica. La verdad, estoy muy orgullosa de ese proyecto y de este también creo que me han tocado proyectos muy lindos, muy padres, que además de que son proyectos pues que entretienen muy bien y que cumplen esa parte, también creo que son proyectos que están dejando una huella positiva en nuestra sociedad y eso para mí es muy importante y me siento muy orgullosa de esos proyectos por eso. Ojalá que se sigan haciendo historias así. Con imágenes de Carlos Piña e información de Hugo Enrique López Ríos, ¡Arriba el talón!